Oración poderosa para nuestra protección espiritual gracias al poder de Dios y de su arcángel Miguel. Intenta escuchar y repetir las palabras de esta oración por al menos siete días continuados para conseguir los mejores beneficios y resultados. Ahora escucha y repite mental o verbalmente las palabras de la siguiente oración. En el nombre del Padre, mi Creador. En el nombre del Hijo, mi Salvador. Y en el nombre del Espíritu Santo, mi conexión con Dios. Yo soy quien eleva hoy esta oración. San Miguel Arcángel, poderoso guerrero de Dios. Defensor del cielo y fiel servidor del Altísimo. Hoy acudo a ti en busca de protección en este momento de necesidad. Tú, que estás tan cerca del trono de Dios. Que eres el príncipe de los ejércitos celestiales. Y el vencedor de todo espíritu maligno. Hoy te invoco con humildad y devoción. Confiado en tu fortaleza angelical. Y en tu inquebrantable lealtad al Creador. Hoy te pido que escuches mi súplica. Yo renuncio y rechazo en este momento a cualquier influencia maligna. Que pueda estar presente en mi vida o en mi hogar. Consciente de las fuerzas oscuras que buscan perturbar mi paz. Y apartarme del camino recto de Dios. Me aparto yo de ellas y renuncio a su poder. Rechazo todo lo que no provenga de Dios. Y que intente sembrar el mal, la discordia o la desesperación en mi corazón. San Miguel Arcángel, te ruego que utilices tu fuerza y poder otorgados por el Altísimo. Para eliminar estas influencias negativas de mi vida. Con tu espada divina, corta todos los lazos y ataduras que me unan a cualquier forma de maldad. Que tu luz tan resplandeciente como la gloria de Dios. Ilumine cada rincón oscuro de mi ser y de mi hogar. Purificándolos y liberándolos de toda presencia que no sea del agrado de Dios. Hoy te pido que me libres de la influencia del odio. Que a veces puede asomar en mi corazón. Llevándome a actuar en contra del amor y la paz que Dios desea para todos. Elimina de mi corazón cualquier rastro de celos o envidia. Que pueda corroer mi alma y distanciarme de la gratitud y la humildad. Rompe las cadenas de la brujería y de cualquier hechizo o maldición. Que haya sido lanzado contra mí, mi familia o mi hogar. Que ninguna práctica oscura tenga poder sobre mí. Y que la protección divina sea mi escudo contra todo mal. Te ruego, San Miguel, que también me protejas de la ira y la angustia. Y de cualquiera de los sentimientos negativos y tóxicos. Que pueden nublar mi juicio y hacerme olvidar la misericordia de Dios. La misericordia que Dios tiene conmigo y que yo debo tener con los demás. Libérame, mi amado ángel, de la desesperación y del desánimo. Sentimientos que intentan arrancar la esperanza y la fe de mi corazón. Que tu presencia poderosa aleje de mí toda tentación de caer en la soberbia. Recordándome siempre la grandeza y la humildad del Señor. San Miguel Arcángel, colócate a mi lado. Tanto en las horas de luz como en las horas de oscuridad. Que tu presencia sea un escudo impenetrable contra toda maldad. Protege mi mente, mi cuerpo y mi espíritu de toda influencia negativa. Y ayúdame a permanecer siempre en la gracia de Dios. Que tu luz me guíe y que tus alas me cubran con su sombra protectora. Gracias, San Miguel Arcángel, por escuchar mi oración. Y por interceder por mí ante el trono de Dios. Gracias por tu protección y por tu amor. La protección que me fortalece y me da la paz que viene del cielo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y por ser el camino, la verdad y la vida. Y gracias a ti, Dios Padre, por tu infinita misericordia. Y por enviarnos a tus ángeles para velar siempre por nuestra protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video